Lo que se dio a conocer ayer sobre el número de fallecidos por la pandemia, esto seguramente generó preocupación en el país porque pasó de 500 fallecidos de un día a otro a mil fallecidos. Ayer, de acuerdo a esta información, fue el día con más fallecidos por la pandemia. Quiero informarle a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste de funciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado. Y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas. Eso lo quiero dejar muy claro. Ya lo explicó el doctor Hugo López-Gatell ayer por la tarde-noche. Pero es importante que se sepa, ayer mismo hubieron menos fallecidos en el país que los mil registrados. Esto lo podemos observar bien en lo que sucedió en la Ciudad de México, en el Valle de México, que es donde tenemos más afectación por la pandemia. Y les quiero mostrar la información que me envió la jefa de gobierno al respecto. Quiero mostrarla a todos los mexicanos. Lo hago para que no nos alarmemos, para que se conozca la realidad, para aclarar las cosas. Desde luego no se trata de relajar la disciplina, Se trata de seguirnos cuidando, de seguir manteniendo la sana distancia, de no salir de la casa, si no es para lo fundamental, para lo indispensable. Pero también que no haya psicosis, que no haya miedo, que no haya temor. Que al mismo tiempo también no hagamos caso al amarillismo en el periódico Reforma.